A 20 minutos de Washington, D.C., ya en Virginia, está una zona conocida como Chirilagua. Ahí es fácil encontrar salvadoreños en cualquier esquina. En un local donde se reúnen los líderes de la comunidad, me encuentro con algunos de ellos. Son salvadoreños en Washington y están reunidos con el senador del estado de Virginia, Adam E. Vine, del Partido Demócrata, el mismo de Hillary Clinton. Le pregunto qué opinión tiene de los salvadoreños y qué piensa de quienes nos identifican únicamente por el tema de las pandillas. La mayoría de personas que conozco de El Salvador son gente trabajadora que viene aquí a superarse y, lógicamente, hay pandillas, no solo acá, pero la mayoría que conozco es gente trabajadora. También le pregunté qué tan importante es nuestra comunidad en términos electorales en medio de una elección presidencial. La comunidad salvadoreña es muy, muy importante, será la clave, porque los salvadoreños son bastantes en este país y esta elección será cerrada, así que es importante la participación de todos y, además, llamarles para que se hagan ciudadanos y puedan participar de la elección. Hugo Carballo es un líder sindical salvadoreño. Pertenece a la Unión Laborista Internacional de Norteamérica, LIUNA, por sus siglas en inglés. Al igual que Elmer Arias y Federico Espinosa, son dirigentes de organizaciones de salvadoreños en Estados Unidos. Ellos ya son ciudadanos estadounidenses. Pueden votar y lo van a hacer. Mucha de nuestra gente, a última hora, ha estado preguntando, por lo menos ha estado averiguando o ha estado metiendo aplicaciones para hacerse ciudadanos, porque ese efecto Trump ha hecho que mucha de nuestra gente quiera votar por el hecho de que no quieren que él llegue a la presidencia. Estamos entre dos candidatos que uno viene a, que está en contra, vamos a decir así, de los de nuestra raza o de nuestros hispanos. Y la otra, pues que el otro candidato que está, vamos a decir, a favor, que puede darnos algo a que viene a beneficiar a nuestra comunidad. Aunque los salvadoreños probablemente no decidirán la elección de los Estados Unidos, una votación importante aumentaría el peso de nuestra comunidad ante los gobiernos distritales y estatales en Estados Unidos. Un triunfo en sí mismo, al margen del resultado de las elecciones presidenciales. Desde Washington, Federico Celedón, TCS Noticias.